Mi marca personal es que les follen a todos Clavando los codos, saliendo del lodo Mami esto dejó de ser por desahogo De llevarlo pa' arriba y a buscar el modo Con barba de moro y pendientes de oro Me caigo y me levanto pero yo no lloro Un niño de papá que le pincharon el globo Pareces un cordero en la boca del lobo Hasta que los marcha que con el próximo single Que escuchen mis canciones en bucle El éxito pa' mi no son visitas y tickets El masticar el flow y escupiros el chicle Tu barco se hunde, admítelo hombre Rockdana es el hombre del hardcore under A mi ya ni la noche me confunde La fortuna me espera pero no sé en dónde Yo no dudo de mí pa' que tú lo sepas Te lo juro ready, estoy para mis metas Lo más puro que vi fueron mis maquetas Sueno duro y heavy, no como esos fecas Yo no dudo de mí pa' que tú lo sepas Te lo juro ready, estoy para mis metas Lo más puro que vi fueron mis maquetas Sueno duro y heavy, no como esos fecas Le estoy metiendo fuego, tengo gas y llama Tú no tienes talento, solo tienes fama Para mí el panorama es la música de mis panas Lo siento, si otra vez el disco sale rana Los veo desde abajo, subidos a la barra Y se van al carajo en cuanto escupo mis barras Yo no vine a venderme por cuatro perras Vine a pillar el micro para darles guerra La droga y el dinero a ser rapero lo cambian Diego escribe los temas que solía hacer antes Lo va a pagar más caro que el rescate de Pankia Acabará colgado de sus propios colgantes Mis versos son terribles, motores de Harley No soy de los que va pegando tiros al aire Yo he visto más relletas que paradas de taxis Medio kilo de tarpa en una moto de Yashin Yo no dudo de mí, pa' que tú lo sepas Se lo juro, ready, estoy para mis metas Lo más puro que vi, fueron mis maquetas Sueno duro y heavy, no como esos fecas Yo no dudo de mí, pa' que tú lo sepas Se lo juro, ready, estoy para mis metas Lo más puro que vi, fueron mis maquetas Sueno duro y heavy, no como esos fecas